Este 2 de noviembre será diferente. La pandemia del COVID-19 ha obligado a tomar medidas de bioseguridad en los cementerios, lugar donde se espera la visita de cientos de salvadoreños para recordar a sus seres queridos. Por ejemplo, la Alcaldía de Santa Tecla informó sobre los protocolos a ejecutar en los ocho campos santos del municipio. Será obligatorio el uso de las mascarillas aún en los espacios abiertos adentro del cementerio. Se hará un chequeo de temperatura corporal, se desinfectará los zapatos de todas las personas que ingresen y el tiempo de permanencia tendrá un límite de 30 minutos y se impedirá según el protocolo del Ministerio de Salud el ingreso de personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños. Acciones similares se tomarán en los cementerios de la capital, entre estos La Bermeja, donde los comerciantes ya se preparan para poder instalar los 42 puntos de venta que les ha autorizado la Alcaldía de San Salvador. Están distribuidos entre flores, que es una primera parte que vamos a entregar flores y el resto lo vamos a entregar con repartido en golosinas. La Alcaldía ha autorizado que se den tres días, 31, 1 y 2. Doña María venderá flores y espera que la pandemia no afecte sus ingresos, pero es consciente que se debe cumplir con los protocolos de seguridad necesarios para cuidar de su salud y la de sus clientes. Esperamos que cuenten con nosotros, con nuestras ventencitas de cada una, y que vamos a respetar las normas y las estrategias que nos han dado para poderles cuidar a los compradores, tanto con nosotros las vendedoras, ¿verdad? Tener el protocolo bien pendiente, el alcohol gel, nuestra mascarilla, nuestras protecciones y el distanciamiento que hay para que no haya aglomaciones de personas. Los cementerios que tengan zonas con fallecidos por COVID-19 deben evitar el ingreso de las personas a estas áreas. Con imágenes de Erick Alfaro, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.